Cuando usted me dice que todavía hay diputados que votan y no saben por qué, pues yo invito a que los que no saben por qué, investiguen por qué, pero me da más pena, pena no vergüenza, sino que pena, dolor, que hay diputados que aunque aquí se planteen decretos buenos, no votan. No puede ser, hombre. Yo puedo ser de otro partido, pero si el beneficio es para el pueblo, ¿y por qué no voy a votar? Yo no tengo molestia porque estos fueron soldados y yo fui guerrillera. No, 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 si ahora es el momento que nos juntemos y que hagamos crecer este país.